¿Qué es la idea de las buenas ideas? Lo que les enseñamos a través de un proceso de trabajo es primero a tener libertad para poder generar ideas y después enseñarles que esas ideas para llevarlas a la realidad alguien tiene que manufacturarla, se tiene que hacer a través de un cierto material, debe de haber un usuario que siempre estuvo como en la mira para poder orientar la solución y finalmente llevarlo a la práctica. ¿Alguna persona interesada? ¿Alguna empresa en construirlo? ¿Algún grupo de jóvenes emprendedores deseosos de realizarlo? Pero eso es lo que les enseñamos paso por paso. Tienen una responsabilidad como persona, tienen una responsabilidad con la institución que lo está formando y tienen una responsabilidad con su país. A esos tres niveles empezamos a trabajar con ellos. En lo personal a que se responsabilicen por su formación. En términos de institución, que nosotros somos una institución pública y por lo tanto no lo perdemos de vista. Hay grandes problemas nacionales que tenemos siempre presentes. Y después con nuestro país. Todo el esfuerzo y la creatividad que podamos aportar, sin olvidar que estamos con un país que tiene necesidades muy concretas y que tratamos constantemente de estarlas abordando. Nosotros no pretendemos crear una empresa dentro de la universidad, sino un ámbito de trabajo que permita que los jóvenes salgan altamente capacitados para enfrentar el campo profesional. Nos está tocando vivir una época de cambios enormes en todo sentido. Y si no abordamos esos cambios con ingenio, creatividad y frescura, no vamos a poder manejarlos. Es decir, creo yo que las viejas herramientas cada día que pasa demuestran que se han agotado procedimientos tradicionales para solucionar problemas y se requiere precisamente mucha creatividad para poder abordar estas nuevas problemáticas. Gracias.